El look con plumas con el que Máxima dio cátedra de estilo en un elegante cóctel. Máxima Zorregueta sumó una nueva aliada a su guardarropas, la capa. Esta prenda se convirtió en una pieza fundamental de sus looks invernales y otoñales, logrando generar el doble de impacto al mostrar qué es lo que lleva debajo. En el marco de la celebración por el cumpleaños de la princesa Margarita, la monarca de los Países Bajos deslumbró con un vestido que tiene a las plumas como principales protagonistas. El matrimonio real ingresó al Teatro Orpeus de Apel d'Orne en soledad ya que no estaban presentes sus tres hijas y tampoco la princesa Beatriz. Es por eso que las miradas se posaron doblemente sobre la argentina que vistió una pieza de la firma Nathan Couture en tono azul noche con plumas en el extremo de la falda y adornado con dos fajas metalizadas a la altura de la cintura. A la hora de elegir los accesorios, se inclinó por un conjunto de pulseras y un collar de brillantes. Además, sumó unos pendientes largos que caían casi a la altura de sus hombros. Teniendo en cuenta que se trataba de un look de gala, el pelo suelto que lució lo terminó descontracturando y le dio un aire más fresco que rozó la informalidad. Sorregueta sumó un clutch negro y estiletos claros. Juan Sorregueta, hermano de la reina, fue elegido padrino de la princesa Alexia. La más polémica del plan Sorregueta si bien desde hace un tiempo se encuentra alejado de la atención de los medios. Hay que decir que se hizo popular en Europa desde que se casó con Andrea Wolf, una asesora política de Viena. El país en el que se encuentran residiendo en la actualidad. El hermano favorito de la esposa de Guillermo de Orange tiene 40 años y estudió ingeniería industrial en la Universidad Católica Argentina, UCA, y... Antes de emigrar, realizó sus primeros pasos profesionales en una empresa que se especializa en la consultoría a empresas.